¡Hey, señores! ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí ya en el segundo episodio de Hecho en Podcast, el podcast que tienen que escuchar todos los creadores, los makers, fabricantes, diseñadores, gente creativa, emprendedores, donde van a encontrar mucha información valiosa para desarrollar sus proyectos. Y bueno, señores, recuerden que hoy estamos acá en las oficinas o el taller de cuarto espacio, que es nuestra empresa. En la producción, detrás de cámara, está mi hermano Víctor Boll y su anfitrión en este momento, y el de todos los episodios. Mi nombre es Francisco Osal. Bueno, señores, hoy venimos con otro tema súper necesario, importantísimo para todos nosotros, que creo que es una de las cosas vitales al momento de comenzar nuestros emprendimientos. Y les voy a decir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar varias cosas que rodean al tema de saber calcular los costos o el precio de los productos que elaboramos o el precio de los servicios que prestamos en nuestras pequeñas empresas, medianas empresas, emprendimientos. Y todo el tema va a rodar en torno a eso. Vamos a hablar por qué es difícil calcular los precios de nuestros productos o de nuestros servicios. Porque es importante saber calcular esto, señores. Yo creo que es tan importante como saber ejecutar el servicio que estamos haciendo. Es demasiado importante. Creo que está en tabla los dos. Y vamos a dar una serie de pasos, unos seis pasos, para de cómo calcular bien los costos de nuestros productos. Los precios, los precios de venta, sobre todo. Bueno, sí, el precio, el precio de venta al público. Y bueno, señores, ya ha anunciado el tema. Y sin darle mucha, sin extendernos tanto en nuestra intro, vamos a empezar. Ah, miren qué cool. Tenemos nuestro logotipo de hecho en podcast. Está impreso en 3D. Lo hicimos con esta maquinita que ven aquí atrás de mí. Esa es una Ender 3. La elaboramos aquí. Miren qué cool, bello, hermoso. Bueno, señores, vamos a empezar a abrir este pequeño debate. ¿Por qué es difícil calcular los precios de venta? Yo aquí pensando, creo que es muy difícil, sobre todo porque cuando estamos estudiando nuestras carreras, si eres diseñador o si estás aprendiendo un oficio, en ningún momento creo que te enseñan a cómo calcular o cómo, sí, a ponerle un precio a tu trabajo, a tu producto, a tu servicio. Y sobre todo cuando empezamos a emprender con un negocio, ya de repente sabemos elaborar los productos que hacemos. Tenemos una, por decirlo así, como un pequeño background de cómo realizar estos servicios, estos productos, porque obviamente si estamos empezando a trabajar con eso, obviamente necesitamos saber realizarlos. Pero necesariamente esto no es, y me he dado cuenta después de mucho tiempo, sobre todo aquí en el taller, que lo más importante a veces no es saber trabajar. Hay demasiados aspectos, uf, millones. Y yo creo que uno de los fundamentales es saber calcular estos precios, porque es vital para la empresa. O sea, de todas las empresas, todos los emprendimientos, todas las personas que trabajan haciendo un servicio. Obviamente hay una parte que lo hace porque es algo que les apasiona, es algo que les gusta. Pero si tratamos de que esto sea un negocio, necesitamos traer dinero a la casa, al negocio, para poder desarrollarlo, para poder hacerlo, para poder hacerlo crecerlo, para escalarlo. Y sobre todo el tema del costo de los precios en que vendemos estos productos o servicios es vital. Sí, fácil. Si calculamos costos muy elevados, de repente no estamos en un costo aceptable en el mercado, estamos fuera de alcance de nuestro cliente ideal. Si calculamos costos muy bajos, que es lo que lo más normal, es algo que no beneficia para nada a tu negocio, porque vas a estar trabajando y no vas a tener beneficio monetario. Que es lo que te ayuda a poder hacer crecer tu empresa, a escalarla, a que la empresa siga caminando. Señores, si no hay entrada de dinero, no hay cómo pagar servicios, no hay cómo pagar alquileres, no hay cómo contratar personas que nos ayuden en nuestros trabajos, no tenemos cómo nosotros mismos cobrar nuestro sueldo. Y todo gira alrededor del dinero, señores. Hay que saber cómo... Hay que hacerse amigo del dinero, no hay que huirle al tema de los precios. Creo que mucha gente, de repente, como es algo difícil, que no lo sabemos hacer en un principio, yo no lo sabía, me costó mucho tiempo, muchos años, saber y razonar muy bien de dónde salen los costos de las cosas, los servicios que hacemos aquí en Cuarto Espacio, los productos que vendemos. ¿Por qué se cobra lo que se cobra? Y bueno, para toda parte que es muy difícil porque obviamente nadie, si estudiamos en la universidad, creo que es muy difícil que te hayan enseñado cómo calcular esto. Yo me acuerdo después que me gradué de diseñador industrial, en el año 2005, ya hace como 16, 17 años. Me acuerdo que recién graduado, uno se gradúa y obviamente ya termina, sales a la calle y lo primero que viene es a trabajar. Y me acuerdo, por ejemplo, nosotros los diseñadores industriales prestamos, creo que uno de los primeros trabajos que conseguimos, si no eres freelance o trabajas en una empresa, es hacer trabajo 3D, de mobiliario, de muchas cosas. Y me acuerdo que saliendo del instituto, del Instituto de Diseño de Caracas, saludos, en algún momento me preguntaron, mira, ¿cuánto me cobras por hacerme un render de un mueble, de hacerme un render de un stand, de cualquier cosa? Y uno se queda así como en la nebulosa, que no sabes, no tienes ni la más P idea o la más puta idea de cuánto tienes que cobrar. Y te empiezas a inventar un precio, no sé, 50 dólares, 100 dólares, pero empiezas a dar como precio y no están sustentados, que es lo importante de saber calcular los costos. Hay que sustentarlos en la realidad y preguntarnos, ¿por qué lo que cobro? ¿Por qué el precio de este producto? ¿De dónde sale? ¿Por qué estoy dando este precio? ¿Por qué esto vale, no sé, 15 dólares? ¿Por qué esta computadora vale X precio? ¿Por qué esta mesa, si la fabricamos aquí en Cuarto Espacio, vale, no sé, 300 dólares? Entonces es muy importante hacernos esas preguntas. Y no solo hacernos las preguntas, sino investigar y contestarnos esas preguntas. Hay algo que pasa mucho cuando estamos emprendiendo, comenzando los negocios, es que la primera percepción de precio, de lo que queremos cobrar, es que nos fijamos en lo que cobran las otras empresas que hacen un trabajo similar o parecido a lo que queremos realizar nosotros. Y de repente hacemos una mini investigación ahí del mercado. Y si, por ejemplo, queremos hacer, por lo menos, servicio de impresión 3D, empezamos a cotizar y averiguar por ahí. Y bueno, y de repente vemos unos dos proveedores que, bueno, por hacerte esto, te cobran 20 dólares. Y entonces tú piensas a poner un precio de tu producto, lo que quieres hacer, bueno, yo le voy a cobrar 18 para que los clientes, obviamente, está por debajo de ese precio. Y obviamente, en la decisión de compra, la mayoría de la gente la hace por precio más bajo. Y si vieron nuestro capítulo anterior, hay un tipo de cliente que seguía mucho por eso. Pero necesariamente todo, o el costo de un producto, o sea, si lo ves de esa manera, no tienes un, no estás sustentado de por qué tú tienes que cobrar eso. Y cuando tienes esa nube de, ¿cómo puedo decir? Esa nube de cosas que no sabes de por qué estás haciendo, entonces empiezas como a encaminar mal tu negocio. De repente, si quieres fabricar algún tipo de cosas, o quieres hacer dulces, quieres hacer tortas, galletas, la misma comida, de repente montas un food truck de hamburguesas, o de pizza, lo que sea. Y empiezas a ver, bueno, esta pizzería, ¿cuánto cobran las pizzas? Bueno, 12 dólares. Capaz una pizzería muy grande y cobra 8 dólares por pizza y tú empiezas a cobrar más o menos lo mismo. Y así con todo. Pero con el tiempo te vas a empezar a dar cuenta que muy probablemente esos costos no están muy enlazados con tu realidad. Y te empiezas a dar cuenta y empiezas a decir que estas son algunas de las, como de las red flags que te vas a empezar a salir así, que te tienes que dar cuenta cuando te pase. Y son como esas señales de que de repente estás calculando mal los costos de tu producto. Entonces, de repente tú ves que tienes X tiempo trabajando y dices, bro, trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, no sé, de lunes a sábado o 10 horas y estoy full de trabajo y vendo muchas cosas. Pero cuando ves en la realidad no ves que no ves entrada de dinero, se te van muchas cosas en gastos. Si tienes un local comercial en pagar el alquiler, pagar la luz, si contratas a alguien, de repente llega fin de mes y no tienes para pagar el sueldo de esa persona que trabaja contigo o de esos colaboradores que están contigo. Y cuando te empiezan a pasar esas cosas, muy probablemente sea porque no les prestaste desde el inicio la atención suficiente a analizar y pensar de por qué cobras lo que cobras en tus servicios o en tus productos. Por ejemplo, en el campo de producción, de diseño inmobiliario, que es mucho de lo que hacemos aquí en Cuarto Espacio, hay mucha gente, bueno, quiero hacer escritorio, me voy a una tienda cercana, mayorista, y veo cuánto más o menos puede costar un escritorio ahí y empezamos a poner los precios más o menos parecidos a esos costos que están dando ellos en su tienda o de repente nos metemos en Amazon y vemos, bueno, tal cosa vale 40 dólares, bueno, yo lo voy a vender en 39. Y yo creo que tiene cierta lógica que hagas eso porque obviamente tu cliente lo primero que va a hacer es eso. Si está buscando un escritorio, obviamente va a ir a cinco tiendas a ver cuánto puede gastar en un escritorio. Probablemente no tenga suficiente presupuesto para comprar y bueno, esté buscando lo más barato. Y ya más o menos tiene una idea de lo que puede costar ciertas cosas yendo a tiendas mayoristas, por lo menos aquí en Panamá muchas tiendas de muebles traen muebles hechos en otros países, de China, no sé, X país, a unos precios que a veces tú dices, sobre todo Juan Parra, porque yo dentro de Cuarto Espacio sé lo que vale fabricar acá en Panamá y veo esos precios tan económicos en que vendan las cosas acá y uno se queda así como loco. Yo no sé, creo que hace falta un invitado que nos ayude a expandir esa parte de ese conocimiento. Pero nosotros que somos productores y el cliente tiene esa idea de cuánto puede costar algo viendo en estas tiendas que les estoy diciendo versus si eres productor aquí en tu país, si estás en Panamá o donde sea, vas a ver que a veces los precios de estos mayoristas o tipo Amazon, Alibaba, cosas que consiguen, ahí son unas cosas totalmente opuestas a tu realidad. Y si te das la tarea de empezar a descubrir por de dónde salen los precios de los productos que haces, te vas a dar cuenta que es muy, muy, muy difícil competir con esos precios. Entonces, para poder competir en el mercado, muchas personas tratan de igualarse a esos precios del mercado o hasta los bajan un poquito por debajo. Pero la pregunta es, ¿de verdad estos precios benefician, te benefician o benefician a tu emprendimiento o a tu negocio? Esa es la pregunta principal que te tienes que hacer. Tienes que analizarla. Porque de repente no sepas calcularlo, no tienes que ignorar que esto pasa y seguir vendiendo tus productos y prestando sus servicios. Así cuando detrás de cámaras empiezas a ver que no te alcanza el dinero, no tienes cómo pagar los servicios, no tienes cómo, de repente, si tienes un taller de banistería, es demasiado difícil comprarte una máquina nueva, una sierra. O sea, por lo menos nosotros que somos aficionados a las herramientas y nos gustan demasiadas cosas de marcas súper brutales. Igual de repente los que están en el área digital y prestan servicios de grabar contenido digital, videos, audio, uno siempre quiere la mejor cámara. Son hiper, hiper caras y a veces cuesta demasiado poder reunir un presupuesto para poderte comprar una cámara de la que prefieres. Siempre tienes que comprarte una un poquito más baja o una sierra de discos. Si es que estamos cortando madera acá en el taller y yo quiero una sierra grande, que sea cómoda, que sea de, no sé, dos, tres caballos de fuerza el motor o quiero un CNC y cuando tú empiezas esas listas de compras que tienes que hacer es una cosa, una montaña muy larga y que hay que esperar. Yo creo que mucho tiempo reunir dinero para poder comprar estas cosas. Si se te está haciendo demasiado difícil poder reunir para poder, obviamente esas herramientas y todas las cámaras y todo eso te ayudan a prestar un mejor servicio, se te tiene que hacer relativamente fácil poder reunir de las ganancias de tu empresa o de la utilidad que te queden de los proyectos después que los realizas. No tiene que ser tan difícil poder ahorrar para poder adquirir estos equipos necesarios para nuestro negocio. Igual si estás haciendo un restaurante o tienes un food truck o estás prestando algún servicio que de repente para empezar o no tienes que tener un gran presupuesto sobre todo cuando prestas servicios pero a la larga sí vas a tener que tener tu presupuesto para ir escalando y teniendo mejores equipos para prestar otros servicios relacionados o diferentes. Entonces obviamente todo esto sale del precio o de tu ganancia de la ganancia que tienes de tu empresa o de los proyectos que realizas. Aquí tengo otro de nuestros puntos porque es importante bueno por lo que les vengo diciendo porque es importante saber calcular los precios señores es importante porque necesitamos nosotros que somos dueños de nuestros negocios necesitamos tener los pies muy en la tierra si no sabemos calcular bien los costos estamos como que en el aire no tenemos algo seguro de por qué se hacen las cosas necesitamos tener los pies en la tierra estar seguro de lo que estamos haciendo negocio para poder proyectar nuestro negocio para poder pensar a futuro y por eso es muy importante saber calcular estas cosas sobre todo si quieres crecer y no que el dinero te esté como que alcanzando hasta el último mes y bueno llegó el mes pagaste alquiler cobraste tu sueldo le pagaste a tu amigo y la cuenta te quedó en cero y vuelves a arrancar otra vez el mes que viene igual y llegas a final de mes y es lo mismo y es lo mismo que se repite y se repite y no nunca puedes evolucionar y no evolucionas por esto porque de repente estás cobrando muy barato o de repente estás cobrando muy caro y no te llegan los clientes hay muchísimos factores pero hoy estamos hablando del tema de cómo calcular bien tus precios o todo lo que tiene que todo lo que rodea al cálculo de los costos de nuestros productos o servicios ahora vamos a ir vamos a nuestra lista de cómo debemos calcular bien los costos de nuestros productos se me olvidaba algo señores vamos a hablar de nuestro patrocinante estrella muebles Molli muebles Molli es una marca de muebles hechos en madera contra enchapada para armar en casa aquí tenemos otra vez les muestro nuestra band top que es nuestra bandeja para laptop es una bandeja para colocar nuestra laptop tiene estas hermosas paticas que hacen que la laptop esté un poco más alta y para personas que de repente son grandes como yo la pantalla está a la altura de tu rostro o de tus ojos y no tienes que tener tanto el cuello hacia abajo te evitas dolores de cuellos les voy a mostrar acá este es el empaque que desarrollamos acá en cuarto espacio para nuestra hermosa band top espero que se vea aquí ahí vienen todas las piezas dentro con el instructivo para armarlas y bueno señores puedes conseguir esta hermosa band top en nuestra página web mueblesmolly.com pueden ir al instagram de mueblesmolly arroba mueblesmolly en instagram ver otros de los productos que hay no nada más tenemos esta basecita para laptop hay un montón de cosas más tenemos escritorios muebles modulares hasta en un momento hicimos mamparas para protección del covid para los puntos de venta y voy a decir esto porque no mucha gente lo sabe esas mamparas estuvieron participando en la bienal iberoamericana de diseño en el año 2020 y quedamos seleccionados que es un logro muy cool acá de cuarto espacio y de mueblesmolly estrellita arriba y unos cohetes pues bueno señores ahora vamos que vamos a estos seis cortos pasos de cómo calcular bien tus precios esto era un material que ya veníamos desarrollando en el instagram de cuarto espacio y les voy a contar un poco de por qué estamos haciendo este tipo de contenido por qué lo seguimos haciendo creo que una información hiper mega valiosa para la gente que está empezando su negocio este todos necesitamos para poder subsistir este necesitamos saber cómo calcular nuestros costos sé que por el tema de la pandemia muchísima gente le tocó emprender se quedaron sin trabajo obviamente porque casi todas las empresas se han ido a la porra y mucha gente que era empleada se quedó sin trabajo y obviamente se dieron en la necesidad de emprender su nuevo negocio desde que empezó la pandemia y particularmente me he dado cuenta que probablemente muchas personas que están emprendiendo sobre todo en el área de la carpintería de la fabricación de muebles que es algo muy cercano a lo que hacemos nosotros están dando unos precios hiper hiper regalados hiper bajos porque está el tema de los clientes que piden el precio COVID famoso precio COVID nadie tiene suficiente presupuesto entonces las personas que están emprendiendo se ven en la necesidad de bajar sus precios de cobrar muy barato para poder hacer algo para poder llevar el pan a la mesa de su casa y he visto de verdad muchísimos costos muchos de lo que le estoy o sea son costos muy relacionados a lo que valen las cosas lo que venía explicándole hace un rato lo que valen las cosas en Amazon en empresas que traen no sé 200 escritorios de China a un precio absurdo porque saben que todas las cosas que compran en China los precios son hiper bajos y versus tú que eres productor aquí nacional en Panamá y trabajas banistería o lo que trabajas es competir con esos precios es una locura y bueno hemos venido aquí en cuarto espacio queriendo hacer este tipo de contenido para que las personas se informen un poco de cómo hacer estos cálculos que en algún momento a mí me hicieron mucha falta yo creo que los dos tres primeros años de cuarto espacio me costó muchísimo investigar preguntándole a muchas personas bueno hasta que ya después con el tiempo y gracias a varios varias personas que me ayudaron logré entender mucho este tema y bueno por eso estamos grabando hoy aquí esto vamos a avanzar por aquí ok uno de los primeros pasos para calcular bien los precios de nuestros productos deben definir muy bien el producto o el servicio a realizar señores tenemos que tienes que saber muy bien la receta de tu producto tenemos que conocer demasiado de lo que estamos haciendo si estamos haciendo dulces tenemos que entender muy bien de la repostería de no sé los tamaños los materiales que se usan en la repostería si están haciendo muebles deben entender muy bien los procesos de fabricación de los muebles si están prestando un servicio de no sé de video de no sé mantenimiento de aire acondicionado mecánica de vehículos deben conocer muy bien el tema y obviamente si están emprendiendo en un negocio o si en un negocio es porque saben esto pero continuamente tienen que informarse y ampliar mucho sus conocimientos y si están buscando hacer el precio por lo menos de este escritorio donde estoy aquí deben conocer muy bien sus dimensiones qué tipo de material van a usar si el producto que están diseñando se hace con madera natural o están usando melamina o sea es ese proceso de que deben conocerlo ¿por qué deben conocerlo? porque el segundo paso para esto es que deben calcular muy bien la materia prima que van a utilizar por ejemplo igualmente pongo por ejemplo este escritorio donde estamos acá debemos conocer el tema de la melamina para los sobres por ejemplo esta mesa tiene ruedas debemos que saber que tienen cuatro ruedas el tamaño de este sobre es de no sé 80 centímetros por un metro 50 y deben conocer los tamaños estándar en que vienen los tableros de melamina muchos vienen de 2 metros 44 por un 92 o 8 pies por 4 pies hay de 6 pies por 8 7 por 8 hay muchas medidas entonces si estamos creando un producto como esto debemos saber que de una de esas láminas podemos sacar con ciertas medidas podemos sacar 4 sobres como estos que ven acá necesitamos 4 ruedas necesitamos la pinotea con que está hecho aquí en la parte baja necesitamos calcular no sé el barniz que hace falta para barnizar la base cuántos tornillos necesitamos para hacer una mesa y si estamos fabricando o queremos fabricar 10 mesas necesitamos hacer todos esos cálculos muy bien buscar los mejores proveedores que te den productos de calidad que te den los mejores precios si vas a fabricar si eres fabricante necesitas buscar un proveedor que te dé el mejor precio para que obviamente tu producto lo puedas vender a un precio aceptable y te deje ganancia otra cosa muy 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 importante de repente estos dos puntos anteriores son súper básicos y obvios pero una de las cosas que también tenemos que aprender a calcular es el tiempo el tiempo señores el tiempo no nos no nos lo devuelve nadie y tenemos que aprender a cada vez que estamos dando calculando un precio tenemos que saber qué tiempo nos toma elaborar ese servicio qué tiempo nos toma fabricar ese producto qué tiempo nos toma hacer una bandejita de estas en el taller este cuánto tiempo te lleva desarrollar tu servicio producto esto hay que tenerlo muy claro porque en base al tiempo viene el siguiente punto hay que relacionar la mano de obra por ejemplo si tienes un taller de banistería y haces muebles lo más seguro es que si eres el dueño en algún momento no vas a poder siempre estar afuera en el taller elaborando las cosas o si tienes una tienda de dulces o un restaurante va a llegar el punto que te vas a dar cuenta que no vas a poder siempre hacer tú la comida atender y en algún momento vas a necesitar algún colaborador algún empleado entonces si ya tú tienes estimado el tiempo de producción el tiempo que te lleva a ti a hacer o en un día cuántas tandas de empanadas puedes hacer o si de repente en una hora haces tantas piezas tantas bandejitas tantos escritorios en una semana eso te ayuda mucho a poder relacionar el tema del pago de tus colaboradores en base al tiempo de producción de tu servicio si prestas un servicio de mecánica a ti cambiar la correa de un carro te toma medio día tú sabes que dentro de ese costo directo el costo de producción o de elaboración de tu servicio tienes que destinar ese medio día que le toma a esa persona tienes que destinar el costo de ese medio día a esa persona directamente al precio de ese servicio que estás realizando otra cosa que hay que relacionar y aquí vamos con los costos fijos de tu empresa que es algo también creo que ha ido de menos a más esta es una de las cosas más importantes que tienes que conocer los costos fijos que tienes en tu empresa o tu emprendimiento ¿qué son los costos fijos? los costos fijos son todos esos costos recurrentes mensuales que no puedes parar nunca todos los meses los pagas a final de mes el mes que viene también los tienes que pagar son fijos siempre son recurrentes entonces ejemplo puedes tener el alquiler de tu local comercial puedes tener el internet que usa en tu oficina la luz ¿qué otra cosa? el agua los servicios todos los servicios que utilices por ejemplo la limpieza si tienes en tu oficina siempre una cafetera tienes que destinar un gasto tú sabes que al mes gastas 10 dólares en café tú sabes que en tu lista tienes que hacer una lista en excel todo esto hay que llevarlo en excel señores ya tú sabes que mensualmente gastas 10 de café pagas 2000 dólares o 1500 dólares alquiler pagas 200 dólares de luz pagas X y tienes que tener un monto total de tus gastos fijos necesitas conocerlo esto pero como si fuera no sé tu cédula un mapa tienes que estar súper claro en estos gastos porque aquí si no conoces los gastos el dinero se te va a ir así como por un colador entonces conociendo tus gastos tú puedes reducir tus gastos puedes de repente decir bueno mis gastos son bajos puedo incrementarlos puedo moverme a un local más grande puedes tomar todas esas decisiones y cuando conoces tus gastos fijos mensuales y ya tienes el tiempo estimado de producción de X mueble o X servicio si tú sabes es cuestión de agarrar un excel o una calculadora si tu servicio que estás haciendo es un proyecto y tú sabes por tu experiencia que te demora 15 días tú a ese proyecto tienes que reflejarle 15 días de tus gastos fijos 15 días de tus gastos por ejemplo de manobra directa de las personas que están trabajando o tus gastos de administrativos si tienes de repente un administrador o tienes personal de oficina y toda tu empresa está destinada a 15 días trabajar en ese proyecto tienes que llevar todos esos gastos destinárselos a ese proyecto el último la ganancia estimar la ganancia esto creo que es otra cosa que no nos damos cuenta si no después de mucho tiempo que es la ganancia a veces si la ganancia o también la rentabilidad de algún proyecto o de tus de tus productos y la ganancia es eso que te queda a ti después de haber pagado todos tus gastos fijos todos tus costos variables de mano de obra todo eso si tú cobras no sé 100 dólares por esta mesa y a ti en materiales se te fueron 60 dólares y el señor que te lo ha fabricado te cobró 20 van 80 y tus costos fijos de repente tú haces esta mesa en un día y dentro de tus costos fijos no sé si tienes 2.000 dólares vamos a decir si me lo puedo sacar aquí en el celular ¿cuántos días? estamos hablando de días semanales son 6 12 son como 24 días a la semana al mes y por ejemplo tienes un gasto fijo de 2.000 dólares entre 24 eh 200 2.000 entre 24 te da 83 90 dólares diarios y si te echaste no sé una semana tú lo multiplicas por 6 te da 500 dólares se te fue el precio porque estás vendiendo la mesa en 100 entonces ¿vieron qué fácil es calcularlo pero no es ya es difícil llegar a conocer estas cosas pero si vieron si vieron eso si yo me echo 15 días haciendo esta mesa o 15 días haciendo un diseño un logotipo y tengo gastos fijos de 2.000 dólares y vendo ese servicio en 200 o sea estás viendo que estás quedando hiper mega en negativo si no te das cuenta de esto vas a estar perdiendo dinero sin darte cuenta y vas a ver que tu cuenta bancaria va en picada para abajo entonces por ejemplo como calculamos los costos de los productos aquí yo tengo una plantilla en Excel que tengo todo bien especificado de un lado tengo la materia prima que se utiliza en cada proyecto desde madera metal tornillos acabados barnices pinturas trae el trapito para limpiar el líquido que usamos para limpiar los muebles el envoltorio plástico cuando terminamos los muebles y envolvemos todo todo eso hago un listado así como una lista de compras de super la papa la cebolla la salsa material de limpieza todo eso lo tienes especificado de otro lado en mi mismo Excel tengo la mano de obra variable por tipo de trabajador que de repente pueda ver acá que si es evanista o es soldador o es instalador o es pintor lo tengo muy bien especificado ya yo sé si por ejemplo estoy haciendo una línea de muebles yo sé más o menos cuánto tiempo se lleva cortar el material sé cuánto tiempo puede llevar pintar la materia que estemos usando entonces obviamente le asigno ese tiempo al pintor relacionado con el con el costo o el sueldo que tiene esa persona si lleva algo de soldadura también destinamos un tiempo de producción de producción para eso si si hay que instalar si llevo una instalación este y sé que la instalación me va a durar dos días dos, tres días le destino obviamente un tiempo relacionado a las personas a esa mano obra directa que lleva la fabricación después eso lo relaciono con mis gastos fijos porque si me tardo 15 días en un proyecto necesito relacionar los gastos fijos de la empresa en el tiempo que demora ese proyecto si demora un mes si demora dos meses tengo que destinarlo para allá y luego de todo esto viene la ganancia que les estaba hablando y la ganancia es ese porcentaje que le calculas de no sé el 30 puedes variar dependiendo del negocio puedes variar dependiendo del tipo de negocio dependiendo de lo que te demore así elaborar este tus productos puedes variar tu porcentaje de ganancia pero ese incremento que te tiene que quedar al final libre de gastos y es para tu empresa ni siquiera hay mucha gente que relaciona de repente la ganancia es el sueldo que te queda a ti no el sueldo que te queda a ti como trabajador si estás trabajando en tu emprendimiento ya tiene que estar en mano de obra directa o metido por tu gasto fijo tu ganancia es libre es más deberías agarrar tu ganancia y dejarla en una cuenta en el banco y olvidarte que está ahí ¿cómo? convertirla convertirla invertirla ajá tú puedes hacer lo que tú quieras con tu ganancia pero tu ganancia no es tu sueldo no es lo que te ganas por hacer un mueble que te ganaron 20 dólares por hacer este escritorio eso no es tu ganancia hay que entender todas estas cosas yo creo que es un tema que podemos hacer volumen 2 volumen 3 de este podcast de cálculo de costos y bueno señores ya creo que profundizamos bastante en en esto es algo que tienen que investigar vamos a hacer lo posible por hacer algo de material un poquito más explicativo porque sé que es difícil de repente explicarlo aquí hablando sin tener una pizarra y darle ejemplos y sacar cálculos reales de cuánto puede costar un producto pero señores tenemos que entender lo importante que es saber calcular los costos porque no es lo mismo que veamos algo en Amazon una mesa y queramos cobrar un poquito más abajo a que de verdad analices de dónde sale ese precio que tú estás cobrando y si tú analizas de dónde sale ese costo y de repente ves que es un costo muy elevado para lo que lo que está en el mercado ahí tú te das cuenta bueno tengo que reducir mis gastos tengo que simplificar muchas cosas tengo que de repente no puedo estar en una en un local comercial tan caro vamos a moverme a uno más pequeño de repente bueno tengo mucha gente trabajando conmigo en vez de dos tres colaboradores tengo uno y vas haciendo ese juego pero eso te vas dando cuenta una vez que haces estos análisis y lo piensas y lo dibujas este y lo entiendes y esto obviamente tienes que meterle no lo puedes ignorar no puedes cobrar nada más porque tú dices bueno yo quiero cobrar doscientos dólares y al aire eso es letal para tu negocio tienes que saber entenderlo meterte investigar hay mucha gente en youtube busquen como calcular precio de un producto van a ver que todo está muy relacionado a lo que les estoy explicando acá investiguen ese es mi mi consejo si quieren de verdad escalar su negocio si quieren crecer si quieren perdurar en el tiempo y que no sea un emprendimiento que les dure tres meses o seis meses y después de seis meses digan brother que difícil es esto tiran la toalla cerramos el emprendimiento vamos a buscar trabajo la idea es que no pase esto y que sus emprendimientos perduren en el tiempo y sean algo que les les pueda traer ingresos a ustedes a su familia y nada seguir creciendo así que bueno señores damos por terminado nuestro segundo capítulo de hecho en podcast espero que les haya gustado este capítulo que no haya sido muy enredado sé que el tema es difícil pero la verdad lo hacemos con mucho cariño y tratando siempre de ayudarlos en sus emprendimientos recuerden darle like al video activen sus notificaciones en youtube para que cada vez que montemos un podcast les llegue la notificación lo vamos a estar haciendo semanalmente síganos en nuestras redes en instagram arroba cuarto espacio y listo señores nos vemos chao y